Una experiencia que es totalmente novedosa, sin duda, con al menos con la modalidad que se tomó, diferente a las asambleas que uno ha tenido y ha participado. Sin duda las asambleas extraordinarias implican otro tipo de discusión, donde se discute estructura, donde se discute poder, donde se discute eventualmente las potencialidades y las posibilidades que puede tener cada uno en su proporcionalidad representativa ante un órgano de gobierno de la universidad. Bueno, ese tipo de discusiones, sin duda, llevan a debates muy amplios, muy complejos. Este tipo de asamblea, entendemos, está orientada más a hacer una discusión de tipo político en los delineamientos que eventualmente pueda la universidad establecer. Requiere, por supuesto, la participación de todos, la posibilidad de que todos se crecen. Quizás no ha tenido las expectativas que uno tenía de una mayor expresión en cuanto a las propuestas o proyectos, sino que, por supuesto, ha estado sustentada sobre un documento base, que es el plan estratégico y los informes que se generaron. Entonces, bueno, se ha llevado prácticamente a un análisis de lo que hay, que está bien, es un análisis situacional, lo que tenemos, lo que hay en la universidad y sobre eso una escalada de decir, bueno, cuáles son aquellos aspectos que necesitamos potenciar o necesitamos generar nuevos proyectos. Esta es la primera asamblea ordinaria en la historia de la universidad. Está la posibilidad dentro de dos años poder estar generando otra, poder estar rediscutiendo nuestras propuestas de esta asamblea, si se cumplieron, en qué grado se cumplieron, como parte del compromiso institucional y obliga a toda la comunidad universitaria, comenzando, por supuesto, del rectorado, los decanatos, las secretarías, y cada uno de los departamentos de la universidad en sus áreas académicas, estar llevando adelante esos objetivos y esos planteos que se han dejado plasmados hoy y como conclusión en los documentos de la asamblea. La discusión presupuestaria oportunamente fue uno de los motivos por los cuales se solicitaba desde distintos sectores la asamblea. Surgió justamente en esa comisión puntual el tema de la discusión de la distribución por partidas al interior de la universidad. ¿Ese es un debate que se tiene que darle no más allá de este año, considera? El presupuesto universitario se discute año a año en el Consejo Superior. Obviamente que los presupuestos son cada vez más acotados que uno, incluso lo expresaba uno de los consejeros, y si uno discute y dice bueno, vamos a priorizar determinado tipo de actividad, significa a lo mejor quitar presupuesto a otro tipo de actividad, entonces es también lo que hay que trabajar. Sin duda definir la distribución sobre las pautas que en algún momento estuvieron muy en boga, incluso en el mismo SIN, se ha hecho un planteo de esto, donde se discutían las pautas sobre la base de las complejidades de las carreras. Obviamente que esto beneficia a algún tipo de carrera, a otras no tanto, y eso significa más o menos presupuesto. Entonces muchas veces desde los rectores, desde los decanatos, digamos, se trata de evitar el tipo de debate. De todas maneras yo creo que es interesante discutirlo. Acordar ciertos términos, de qué manera distribuir, sin duda que el número de estudiantes es un elemento fundamental en la discusión, pero mientras ese estudiante tiene un grado de complejidad en su carrera mayor, por así decirlo, tendrá un valor presupuestario consigo que es mucho mayor. Pero bueno, esto es, hay que ajustar y hay que acordar cuáles son esos valores de manera de ir trabajando en una dinámica que nos permita dar los presupuestos conforme a las reales necesidades que está teniendo cada una de las facultades o cada una de las unidades académicas. Pero vuelvo a insistir, lo más grave de todo esto es que no es que estamos discutiendo fondos que van viniendo progresivamente, que se van incorporando, que se van sumando, o programas específicos, podremos discutir programas específicos de refuerzo y en todo caso sería distinto el debate. Es simplemente si tenemos que discutir, vamos a estar discutiendo lo cada vez más estrecho del presupuesto que estamos recibiendo, cada vez más acotado. Es decir, es alentar una actividad para desalentar totalmente otra. La Comisión 1 concretamente abordó los ejes vinculados a lo que es la inclusión educativa y también el otro eje que tiene que ver con la innovación curricular y también la flexibilización e integralidad del currículo. Bueno, fueron a grandes rasgos los dos ejes temáticos y por supuesto en el marco de esos ejes discutiendo cada uno de los objetivos que están planteados en el plan estratégico institucional. Finalmente, ¿cómo ha visto el funcionamiento de la Asamblea Universitaria? Bueno, en términos generales creo que fue un ámbito propicio que si bien es cierto que estos ejes y estos instrumentos, tanto el plan estratégico como el documento de autoevaluación han sido discutidos en los diferentes ámbitos dentro de la institución, los cuerpos colegiados, las unidades académicas. Creo que ha sido una brillante oportunidad para compartir en un mismo espacio, en un mismo tiempo, los consejeros de diferentes facultades que, bueno, indudablemente por el perfil que a veces nos caracteriza dentro de cada unidad académica, por ahí nos resulta incomprensible la realidad del otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que este espacio justamente lo que enriqueció y lo que facilitó de alguna manera es que pudiéramos estar abordando ejes que nos deben ocupar dentro de la institución atendiendo esas diferentes realidades. La comisión nuestra fue la comisión 2, trabajamos fundamentalmente tres ejes temáticos que son los ejes temáticos que tienen que ver con la vinculación, la articulación entre la universidad y el medio. Son tres ejes temáticos, la verdad que han sido muy lindos debatirlos porque es lo que le da la fortaleza a la universidad en el medio donde está inserta y en la región. Así que, fundamentalmente, trabajamos los tres ejes temáticos, tocamos un eje temático a la vez, lo debatimos, generamos, hicimos el informe en función de las debilidades que tiene la universidad e hicimos algunas propuestas de cambio. Y dentro de este análisis, ¿en qué aspecto se debe profundizar el trabajo para fortalecer esta vinculación de la universidad con el medio? Bueno, algunas cosas que salieron interesantes es la posibilidad de definir el ámbito de acción o el radio de acción, o qué territorio debe apuntar la universidad para la integración, para la articulación. Ese es uno de los puntos que creo que son interesantes, porque de alguna manera la universidad interactúa con el medio, fuertemente con el medio de Río Cuarto y alrededores, pero también interactúa fundamentalmente con el centro sur de la provincia de Córdoba. Entonces, hay muchas acciones, muchas veces las acciones no están sistematizadas, están aisladas y por lo tanto es una necesidad poder sistematizar toda esa información. A su vez, creo que hay un potencial para trabajar con una región muy grande, con el territorio, lo que pasa es que hay que definir hasta dónde llega la acción de la universidad. Bueno, eso es un punto importante que se definió, otro de los puntos importantes que se definió, entre otros, es la necesidad de institucionalizar la universidad barrial. Hoy por hoy la universidad barrial es un proyecto rectoral, pero consideramos que debe ser institucionalizado a través del Consejo Superior para que sea un proyecto de la universidad y que la gente, los docentes, alumnos, no docentes, se puedan apropiar de ese proyecto. Pensemos en la importancia que tuvo 25 años atrás cuando se institucionalizó el PEAN, o sea, todo ese recorrido de 25 años de PEAN y hoy por hoy el PEAN es un programa indiscutible, no solamente por la universidad sino por la comunidad.